Me lo dijo papu cuando estaba machucado. No puedes montar bicicleta. Bitácora de vuelo. Estamos llegando. Pero ya no damos más. Este es el último suspiro ya. Si ven este video, mandenme a buscar porque no vamos a bajar. No, no, no. Ahí vemos a César. Que dejó la resistencia allá abajo en este camino. Viene sin la resistencia allá. No, no te quedan en el palangón. No, no. Debe el alambre. Debe el alambre.